Hoy mi novia me ha dejado Y sé por qué soy manguera Que no soy lo que aparento Que ya no soy con cualquiera Y que busque en otro lado Otra tonta que me crea Yo le digo a todo el mundo Que soy gente del cartel Que conozco a los de arriba Que soy clica de Javier Porque conocí al tigrío Y al 6-1 en la internet Dice que yo me la paso Manguerando todo el día Con la bolsita cruzada Aunque la traiga vacía Que compro ropa de marca Aunque no coma en tres días Que cuando salgo con ella Luego, luego a manguerear Que pido carro prestado Queriendo impresionar Con el radio sin servicio Y sin saldo en celular Yo le digo a todo el mundo Que soy gente del cartel Que conozco a los de arriba Que soy hija de Mayer Porque conocí al mochomo Y a N1 en el maizpec Lo que nunca comprendí Que todo lo hice por ella Que si estás manguereando Es para que ella me quiera Y no me arrepentiría De seguir siendo manguera Ay A lo hace a todos los bolas de manguera Y con otro freno En el bolsillo Agua frieta No la haga destrozada No la haga de nosotros Nosotros nos hacemos Nosotros nos hacemos En los años El paquete Un paquete Un paquete Un paquete Si a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de todo, por gozar el reparo de ser. Gracias por ver el video.